Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy, hablaremos sobre Alan Hallman, una talentosa actriz estadounidense que ha destacado por sus papeles en series como Spartacus, Vengeance y Spartacus, Worth the Damned. Además de su trabajo en la actuación, es una defensora de causas benéficas, lo que muestra su compromiso con hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Su trayectoria y su labor humanitaria la han convertido en una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento. Alan Hallman, nacida el primero de abril de 1983 en Detroit, Estados Unidos, es una actriz estadounidense reconocida por su papel como saxa en la serie Spartacus, Vengeance y Spartacus, War of the Damned. Es hija de Julie y Hart Hallman, y tiene tres hermanos menores. Desde joven, Alan mostró su interés por la actuación y las artes escénicas. Tras finalizar sus estudios en la Chueja School, decidió seguir su pasión y persiguió una carrera en la industria del entretenimiento. Su talento actoral la llevó a aparecer como invitada en un episodio de la serie 12, donde interpretó a una joven Kirstjen Neko en 2007. En 2008, Alan Hallman fundó la organización sin fines de lucro Visual Impact Now, que se ha dedicado a apoyar clínicas oftalmológicas en Los Ángeles, brindando ayuda a más de 6.000 niños otorgándoles gafas, lo que ha tenido un impacto positivo en la vida de muchos jóvenes. Uno de los puntos destacados de su carrera llegó en 2012, cuando se unió al elenco principal de la serie Spartacus, War of the Damned, interpretando el papel de Saxa. Su interpretación en la serie la llevó a ganar popularidad y el cariño del público. También retomó este rol en Spartacus, Vengeance en 2013, consolidando su lugar como actriz reconocida en la industria televisiva. En 2015, Ellen se unió al elenco recurrente de la serie Into the Badlands, donde interpretó a Cipher, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para encarnar diversos personajes. Además de su carrera actoral, Ellen Hallman es activista y defensora de causas benéficas. Su participación en la organización Visual Impact Now demuestra su compromiso con el bienestar de los demás y su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. En lo personal, Ellen ha mantenido su vida privada fuera del foco público y se sabe poco sobre su vida sentimental o su vida fuera de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su dedicación a su carrera y su labor humanitaria son aspectos que la han hecho admirada tanto por sus colegas como por sus seguidores. Gracias por acompañarnos, espero que lo hayas disfrutado. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.